con el que RTS, que está mundial, lanza la casa por la ventana. Hoy es el estreno de este megaprograma, el más esperado de la fiesta del gol, así que en pocos minutos vamos a tener... ...de... 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 ...con la parándula, para... ...con esto y seguirlo con la fiesta, con este mega estreno. Sí, ya está llegando, ya están llegando todos nuestros amigos reporteros de parándula, porque quieren saber cuál es el elenco, el gran elenco, los mejores actores, presentadores de la parándula nacional del Ecuador. ¿Nacionales e internacionales? Internacionales también, como uno que acaba de aterrizar en el helipuerto de... ...que proviene... ...de la selección. Me parece conocido este personaje. Sí, a ver, pero por favor... ...que... 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 ...venga, tía, que estoy muy feliz de estar con vosotros. ¡Majo! ¡Majo! ¡Ah, son dos besos! ¿Qué son dos besos? ¿Con la verdad? ¡Ostia, tío, es que te me ha pegado este hablado! ¡Ja, ja! Venga, en realidad me siento muy feliz... ...que... 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 ...un poco triste a la vez, porque... ...pero... ...este... ...don't... ...don't clasificamos... ...pero lo bueno es que... ...RTNC... ...tiene el mundial, así que... ...pero tú eres ecuatoriano... ...o eres español... ...o hablas en inglés, porque sé que también te gusta mucho... ...el acento que yo he aprendido... ...el nuevo acento... ...y con qué música te identificas... ...por ejemplo, con la ecuatoriana... ...con la española... ...o con cuál... ...o con cuál... ...por ejemplo... ...yo me identifico con... ...mucha música... ...la española... ...la baila muy bien... ...como cuálLEga sea... ...eh, ¡eh, eh! ...a vale... ...a vale... ...a vale... ...a vale... ...a vale... ...te mueres... ...señor... ...al neos... ...e... ...e... ...eh... ...todo a mi gente de Emeralda... ...en que me pongan a esa música... ...me sale el pego... ...un saludo a mi gente de Emeralda... ...en que se me peguen... ...y no solamente eso... ...también hasta reggaetón aprendí... señoras y señores que acaba de llegar ahora hay una rueda de prensa esta noche entonces hay una rueda de prensa y yo le está la expectativa pero sirve yo no lo he visto así que de mi vida pero y 2 2 2 2 2 2 2 2 que me quiero contratar para cantar una canción con él quien se va a llamar ese él es el conejo malo la sombra mala el estado señores y señores en pocos minutos en la gran rueda de prensa de la fiesta del gol en este momento el país se paraliza porque en primicia ginez moreno le confesó algo a nuestra querida aura pero sé que hay una que la baja yo a la otra se han quitado una se ha hecho el eco en vivo ya ok la otra la han dejado al otro lo dejaron por chiro ya los negros no están de moda vamos a ver la nota y luego seguimos con felix pao vamos a ver lo que dice ginez moreno